Estad atentos porque podéis conseguir tokens mucho más baratos y skin gratis con los reembolsos y bonos extras a través de Eneva. Lo único que tienes que hacer es entrar en el enlace que aparece en la descripción del vídeo o del comentario fijado y elegir el paquete de tokens que quieres. Vas a tener un bono extra de tokens en cada compra que es superior al que obtendrías si lo comprases dentro del propio juego. Además, también vas a tener un reembolso del 10% de todo lo que compres y este reembolso se irá acumulando en tu cuenta para poder comprar posteriormente más tokens o lo que quieras. Una vez elegido vuestro paquete, lo único que tenéis que hacer es poner vuestro ID del juego aquí donde pone Player ID, le dais a comprar ahora, seleccionáis vuestro método de pago favorito y los tokens llegarán directamente a vuestra cuenta. Este es un método totalmente oficial y legal, válido para cualquier parte del mundo y que os llegará inmediatamente. Si queréis tokens más baratos, con extras y reembolsos, cómpralos con Eneva en el enlace de la descripción. ¡Muy buenas, warrifteros! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal. Por fin Riot ha lanzado en el día de hoy el patch preview del próximo gran ciclo, el 5.3. Y para todos aquellos que no sepan de qué trata todo esto, es ni más ni menos que un vídeo donde Riot nos da pinceladas y nos muestra gran parte del contenido que se viene a lo largo del próximo gran ciclo, que como digo va a ser el 5.3. Bien, todavía faltan unas semanas para que este patch esté con nosotros, pero esto nos sirve para, primero, dejarnos los dientes largos y segundo, pues ver y hacernos una idea de todo lo que está tramando Riot para el futuro más inmediato de Wild Rift. Deciros que este tipo de contenido Riot casi siempre o siempre lo publica en horario de madrugada para Europa y lo que yo hago es literalmente cerrar todas las redes sociales, porque obviamente se llena de reacciones, así como no ver absolutamente nada. Y lo primero que hago al día siguiente es grabar mi reacción para compartirla con todos vosotros de la forma más natural y espontánea posible. Al final del vídeo lo que voy a hacer también es un modo de resumen con mis propias conclusiones y me encantaría que vosotros en los comentarios pues me dijerais qué es lo que más os ha llamado la atención, qué es lo que no tanto y qué es lo que echáis de menos. Bien, no vamos a perder más tiempo. Lo primero que siempre hago es ver la duración del vídeo. Puede parecer una estupidez, pero recordad que cuanto más minutos dure el vídeo, pues más cosas nos tienen que mostrar, ¿no? Así que 14 minutos. Si no recuerdo mal, los vídeos anteriores, los patch preview anteriores, tenían bastante menos duración, con lo cual, oye, mini punto a favor de este patch preview. Venga, no vamos a perder más tiempo, no vamos a echarle más rollo, vamos a meternos de llena de lo que es el patch preview y vamos a ver qué es lo que nos traen. Venga, David, cuéntame un rollito y yo no. Eso es, venga. Vale, última versión del año, ¿vale? Ya no va a haber más ciclos. El 5.3 acaba. Recordad que ampliaron, ¿vale? El tiempo. Los patches iban a ser más largos para tener más tiempo supuestamente para ellos. Testear y demás. Bueno, el T-Hex vamos a dejarlo que ha sido un poquito tinky-winky. Vale, experimentando y modificando. Celebrar. ¿Qué vamos a celebrar? Cuéntame. Vale, última temporada de Arcanes. Sabemos que, o en teoría, debe haber muchos eventos, ¿no? Vale, Arco Definitivo. Este va a ser el nombre del gran patch. 5.3, Arco Definitivo. Y Aniversario. Ojo, creo que llevamos ya cuatro años con Wild Rift. Vamos a ver qué es lo que tienen pensado para el tema aniversario. Mira, los cuatro años. 118 campeones llevamos ya. Parece mentira, ¿eh? Oye, ¿y ese peluchito? Eso es verdad. Hubo muchas veces que se pensó que Viego no iba a llegar a Wild Rift por lo complejo. A ritmo de innovación. Vale, ojo, qué guapo. Esto tendrá que ver mucho con el rollo Arkane, obviamente. Ya sabemos que va a salir ahora la temporada final. ¿Regalos? ¿Cómo regalos? ¿Qué no vais a regalar? Vale, eventos. Mola. Eh, un aspecto de abeja gratuito en el aniversario. Eh, Lenunu. Ojo, ojo, ojo con esto. Vale, voy a ir parando en el vídeo poco a poco para hacer un poquito de recap de lo más importante. Vale, evento aniversario. Nos van a supuestamente regalar una skin de Nuno, que habéis visto, la Nuno Ovejita. Y no solo eso, sino que aparte también nos dice que vamos a tener, eh, obviamente durante este evento, sea como se llame, también la posibilidad de conseguir, aquí lo tenemos, más aspectos y otros objetos. Si esto es así, o la cantidad que sea, no lo sé, pero al menos ya es un paso adelante y que no me den más motos azules, por favor. Que no las quiero, ¿vale? No quiero más motos azules. Esto me gusta. Esto, para competir con otros móviles, también le hacen falta, que donde son quizá más generosos con la comunidad en ese aspecto, ¿no? Vale, Arkane. Parte importante. Vale. Pero bueno, ¿a qué le importa el perrillo ese? Vale, entendemos que Arkane va a jugar un papel bastante importante en Wild Rift, o debería, ¿no? Al igual que en los PC. Vale. Vale, pero me estás aquí echando mucha carreta, mucho rollo. Vale, evento narrativo. De Echo y Gemmerdinger. Vale, esto habla un poco acerca de nuevo de evento que supuestamente tendremos. Mira, evento exclusivo de Wild Rift, vale, vale. Ambessa. Ya estamos por un lado con Gemmerdinger. Estamos con Ambessa. Vale, ojo. Esa señora tiene que pegar hostias como panes con vuestras madres cuando trae sus pensos a casa. O sea, literalmente. Vale. Vale, paramos aquí un momentito. Lo que nos dice es, parece ser que habrá uno o varios eventos de Arkane. Obviamente, pues, hay de hecho uno que hice concretamente exclusivo de Wild Rift. Y entendemos que esto, pues, como dice eventos narrativos, entendemos que es con historia detrás, leer, etcétera. Vale. Bueno, vamos a ver. Campeones de Arkane. Ojo con esto. Bueno, estaba claro, ¿no? Gemmerdinger. Primera filtración que es cierta, Gemmerdinger que llega. ¿Tendrá algún cambio respecto al de PC? En teoría, las filtraciones dijeron que no. Vale. Bueno, vemos las torretas, la bombeta, los misiles, todo eso es igual que en PC. Y esta es con la ulti que mejora una de sus habilidades y la lanzáis, que tiene efectos diferentes. Vale. En principio, Gemmerdinger. Vale. Enano cabezón. Veremos a ver dónde se viene jugando. Se entiende que en la midlane. Vale. Podrá ser quizás el support o no. Ya veremos. Hostias. Ambessa. Esta, cuidado. Vamos a ver qué es lo que hace. Luchadora cuerpo a cuerpo. Vale. Combos rápidos y letales. Una especie de Raven, quizá. Encarnan la mente sobre la materia. ¿Uy? Campeona difícil de dominar. Uy. Vale. Último campeón. Uy. Vale. A ver, tema campeones. Tenemos Gemmerdinger. Vale. Maguito típico. Para aquellos que no nos lo conozcan, le podéis echar un vistacito rápido en LOL PC. Ambessa. Nos dice que es una campeona difícil de dominar. Campeona de combos. Y una guerrera. Podrá ser Baron Lane. Podrá ser jungla. Eso ya es teorizar un poco sin saber demasiado. Y nos dice el tercer campeón. Un tercer campeón que se va a desarrollar teóricamente a lo largo, como no, de la serie. Y en teoría, aquí lo tenemos, repetimos. Sigue en proceso disfrutando de su éxtasis científico. Como en Arkane, la versión evolucionará a través de diferentes actos. Disfrutad de la serie hasta el final. Es decir, como que tendremos que ver la serie para que la serie nos dé como una especie de spoiler del campeón que es. O que nos diga qué campeón es. Eso me hace un poco extraño. Pero yo así ya un poco freaky y demás. Si pienso un poquito en la vaina, me da un poco toque a Víctor. Primero, tiene una relación bastante importante con lo que el tema Arkane. Y dos, eso de evolucionar, ¿vale? Estas frases en concreto. Esto era una cosa que hace mucha referencia a Víctor. ¿Vale? Recuerda más al antiguo Víctor, que tenía su arma, que tenía que evolucionarla, etc. Las habilidades... Ya os digo, yo no soy un experto en lore, ni mucho menos. Al contrario, es una amiga de grandes debilidades. Y yo no tengo mucha idea, pero me suena a eso. Tiene una serie de aspectos de Arkane. ¿Vale? A ver, skins. ¡Apagar! ¡Apagar! Vale, ¿qué nos va a trazar aquí? ¿Skins? Actualizaciones de Arkane, a ver. Vale. Vale, este se confirma otro de los leaks. ¿Vale? Rework de Shinged. Cierto equilibrio químico. Cierto equilibrio. Otro dándole nuevas mejoras. Vale. Vale, no especifica gran cosa. Warwick es otro rework también. Ojo, esto quiero verlo yo, quiero verlo yo. Vale. Quiero que veamos... O sea, una de las cosas supuestamente que te va a hacer con Warwick, no nos explica gran cosa, pero por ejemplo, nos decían en los leaks, sobre todo, que Warwick podía saltar una zona objetivo y luego lanzar la supresión. Quiero que lo veamos. Y entiendo que es esto. Actualizaremos la punta de su definitiva, ¿vale? Aquí, pam, salta. Como veis, pega así como un derrapazo. Y ahora, como veis, ahí lanza el... La supresión como que salta en una zona y luego se trata de ataque o el focus que haga, ahí es donde lanza su definitiva. Vale, Zaun y Piltover. Vale, eventos de Warwick. No vas a decir el tema de los eventos. Eventos Renacer de los Firelights. Vale, estos son eventos, entiendo que son los eventos narrativos, ¿no? Que decían antes. Uy, minijuegos. Vale, a ver, podemos ver... ¿Hay aquí alguna recompensa así chula? Bueno, logo, título... Bueno, estos eventos de misiones, por ahí, por capítulos y tal. Bueno, los eventos son narrativos, ¿no? Hacer los eventos un poquito más dinámicos, para intentar que no sean tan... Tan fijos, ¿no? ¿Qué hacen estos, muchachos? Vale, a ver, a ver, jugabilidad. Experiencia del juego. ¿Qué nos dices aquí? Vale. La experiencia del final del todo. Ojo. Objetivo neutral es el late game. Vale, genera un rayo con los ataques y habilidades. Vale. Mejora los escarabajos. Ahora hablaremos de todo esto. Pararé y hacemos un pequeño resumen. Me gusta hacer que el dragón o del varón. Vale. Y novedad, geste. Objetos y runas. Vale, ojo, el semillero aquí está. Vale. Vamos por partes. Esto es súper importante, porque esto es lo que obviamente afecta a la jugabilidad. Vale, nos dicen que mejoran o que cambian objetivos neutrales, vale, y late game. Entendemos que objetivos neutrales, tema de dragón. Aquí nos dice este dragón gestec ancestral, ¿no? Y cuando dice late game es porque es una herramienta en teoría decisiva para cerrar partidas, ¿vale? Aquí tenemos el dragón anciano gestec, ¿vale? Nos dice que nos da un bufo que se llama aspecto del dragón gestec. Genera un rayo con ataques y habilidades, con las dos cosas. Y que rebota hasta tres objetivos. Luego nos dice que se suma al daño verdadero y ejecución de rivales con poca vida, ¿vale? Ejecuta rivales. Aquí tenemos la ejecución, ¿vale? El rango de ejecución en los enemigos. Vale. Ejecuta también. Es decir, es una herramienta para cerrar partidas y que no salaren demasiado, que es uno de los problemas que tenemos ahora. Bien. Nos dicen que van a mejorar los escarabajos de la grieta. Dependiendo de si están cerca del dragón o del varón, es decir, un crap arriba o abajo, nos dan efectos diferentes. No especifica más. Y la novedad geste es que van a actualizar objetos y runas. Aquí en concreto, aquí abajito aparece esto, ¿vale? Que es el semillero istalí. Ahora aparece como runa. Es decir, desaparece como ítem. Y que revisemos la nota en la versión. Vale. Vale, para los support, cambios. Algo de apoyo. Mejorar capacidad para controlar la visión. Vale. Bueno, no especifica qué. Eso debe ser el... A ver. ¿Qué es esto? En guardia con alertas. Visual y sonora es cuando un guardián detecta... ¿Cómo? 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 ¿Me estás diciendo ahora que el juego, cuando tú tengas un guard y vea a alguien, te va a lanzar una alerta sonora? Eso me parece terrible. Quiero decir, al final, parte de la gracia de jugar un MOBA es mejorar y ser mejor jugador. Eso incluye tener más map awareness, que se llama. Es tener más visión de mapa, saber cuándo puedes pelear, cuándo no, jugar agresivo, cuándo no. Esto me parece un retraso total. Este tipo de simplificación de juego no me gusta. Míralo. Pinguea justo con la salida de Lee Sin en el mapa. Ah, esto no me gusta, esto no me gusta. No me gusta. Las clasificatorias también cambiarán la visión 5.3. Ojo con esto. ¿Qué es esto? Suavizaremos el ascenso en maestro y dinero en tres niveles. Bueno, esto me parece una tontería. La verdad, esto lo comenté yo en Twitter ya. No me parece nada bien. En cuanto a oro y niveles inferiores, aceleraremos el proceso de entrada en partida. Vale, no hay picks y bans por debajo de oro. Es decir, no hay bans, perdón, por debajo de oro. Y en servidor de China le van a meter cinco bans en maestro y hacia arriba. Bueno, no lo tiran en China. Vamos a mejorar el emparejamiento para ofreceros la mejor experiencia posible. Ojo, muy importante eso. Muy importante eso. Parece que por fin Riot, os hice el vídeo ayer, parece que se ha puesto las pilas con el tema de emparejamiento. En este 5.2D hemos tenido ya unos primeros cambios. Está en prueba, pero bueno, vamos a ver qué tal. Tendrán que revisarlo y demás. Vamos a ver cómo funciona. Ya sabéis, lo de la clasificación SA, etc. Revisar el vídeo para saber de lo que estoy hablando. Aparte de mis tweets, que también he puesto un poquito sobre eso, mi opinión. Y aquí nos dice que van a seguir trabajando. No nos dicen qué. No me gusta nada lo de la visión. No me gusta nada de que avise de que aparece alguien en el mapa. Quiero que me dejéis que os parece eso. No me gusta que simplifiquen tanto el juego. El juego se basa también en eso. Es decir, no puede ser que el juego sea tan tremendamente sencillo en todos los aspectos. Hay cosas más fáciles, intermedias y difíciles. Bueno, en fin. No sé. Y lo de dividir maestro en tres tierras es una tontería. No vale para nada. O sea, es tres tierras, pero no vale para nada. Nuevo modo de juego. Bueno, esto ya la verdad que a mí realmente no me da mucha atención en lo personal a mí. Bueno, seis objetos definitivos. Cuidado con esto. Lo que sí es importante de todo esto es que estos objetos que suelen poner en modos alternativos y tal, muchas veces luego los terminan metiéndolo en el juego. Eso es lo que a mí más me gusta y me interesa. Lo que es el modo en sí, pues no me llama mucho. Vale. Shimmer otorgará a asesinos un dispositivo que reconoceríais de Arkane. Bueno. ¡Uy! Mira como patuquea por encima de la montaña. Anda. Bueno, vamos, que según el arquetipo de campeón como que te da unas mejoras, ¿no? Los objetos u otro. Está bien chulo. Si esto luego lo meten en juego, me mola. A ver, eventos. ¿Qué viene aquí? Época genial. Regalos, ahí. Regalitos, regalitos. Regalos. A ver. Vale. Locura de Black Friday. Descuentazos en skins. Vale. Bastante interesante. Vale, aquí nos dice ya el pase de temporada. Vale, mira, de skin de Jean. La verdad que está bastante guapa. A ver, nuevo pase salvaje. ¿Qué haces invasor norírico? Guau, este es bastante guapo. Este es bastante guapo, ¿eh? Este es bastante guapo. A ver, bocas en neutral. Vuelve a contar el dúo. Hola. A ver. A ver, ¿ha hecho aspectos como super secretos? ¿A qué se refiere? Habrá un pase especial de Arkane con dos aspectos super secretos. Bueno. Pues eso llama bastante la atención. No se sabe cuáles. Bueno. Aquí viene la parte de apagar, apagar. Regalos de Shanghai. Bueno, aún continúan con esa línea de skins. Vamos a ver. Uf. Esta de Jax mola. Esta me mola, me mola, me mola. Está guapa. A ver. Ay, mi horn. Bueno, no está mal, no está mal. Así de tanque torro. Está guapa, está guapa. Me gusta, me gusta. Me gusta esta skin. Me gusta esta skin. Me gusta. Que mi horn para mí es muy especial. Lo siento mucho. ¿Qué es esto? Ari Pergamino de Shanghai. Uy, a ver. Que se vea la skin un poquito más. Ah, está guapa. Está guapa también. Mola, mola, mola. Esos toques azul-amarillo me mola un montón. Está super chulo. ¿Qué más? Zona astral. Uh. La línea astral me parece muy, muy chula. Muy chula. Los efectos me parecen una pasada. Está muy guapa. Muy, muy, muy guapa. Muy chula. Talon. Ojo. Uno de los tics más potentes también. Ojo con él, eh. Muy chulas. De verdad, esta línea me gusta mucho. Está muy, muy bien. Buena astral. Ostras. Esa sí que no me la esperaba yo. Buena, a ver. Está chula, muy chula. Zona ca... Oveja. Oveja de batalla. ¿What? Esto no está en PC, ¿no? Uy, qué extraña. Que... Yegua. Pero, ¿por qué son animales? No entiendo. Es como un toque. Tiene el rollo toque de arcane, ¿no? Esas fumbitas ahí como de jeans. Vaino murciélago. Buah. Esta línea de skins no la... Vamos. Ni esperado, ¿no? No sé. Bastante extraño. Bueno, a ver. Fioras a hueso de batalla. Eh, de perretes. Siete perretes siempre estaríamos. Así que se mola. Vale. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Atros primordiano. Bueno. Mister Canutas. Ahí lo tenemos. Guapísima. A ver. Guapísima. Guapísima. Buah. Sin diferencia. Oye, esto me recuerda un poco a los Transformers, ¿no? Estos dibujitos. A ver. ¿Quiero ver el Atros? ¿Quiero ver el Atros? Me parece una puta pasada. Primordiano. Pero qué. Esto es lo que tiene que costar mil euros. Seguro. Madre mía. Qué pedazo de skin. Qué puta pasada. Qué chulada. Sin diferencia. Con mucha diferencia de la que más me gusta. Miss Fortune. Un conejo de batalla de prestigio. Madre mía. Cuanto más largo sea el nombre de la skin, más dinero va a costar. Ya lo sabéis. Madre mía. Asesolante el peligro. Croma mítico. La verdad es que las skins son una puta pasada. Son una chulada. Podemos entrar en un debate eterno sobre si merece la pena tanto dinero o no. Pero... Quien tenga dinero se lo puede permitir adelante. Pero las skins son una puta pasada. La verdad. Hostia, se está Ani. Qué guapa está también. Qué guapa. Diana, bendición invernal. Claro, obviamente esto se entiende que es más llegando a la... Época de Navidad, ¿no? Qué guapa. Bueno, esta que es un poco... Bueno, está guapa. Habrá que ver luego los efectos in-game que tenga. Lilia, bendición invernal. Ojo. La pequeña furrina. Hecarin, bendición invernal. Oh. No sé. Me parecen skins muy chulas, ¿eh? He de reconocer que las skins... Te puede gustar más o menos la temática, pero creo que no son las skins. El diseño en sí y los efectos que tiene así, por lo menos en esta introducción 3D. Me parecen una puta pasada, ¿eh? De verdad. Me parecen una puta pasada. Me parecen demasiado chulas. Bueno, estrella oscura E3. Esta ya sí que es mucho más conocida. Esta es guapísima, pero la de Atos, de verdad, me sigue pareciendo una auténtica puta locura. Karma estrella oscura, también otra vieja conocida. Entonces, skins hay que tener luego cuidado, porque luego lo que es el radio de las skills y todo eso es un poco jodido, ¿vale? Temporada alucine. ¿Cómo sorpresa? Ojo. Venga, que se nos une la fiesta. Vale. ¿Juego de palabras? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Porque este es el típico spoiler que nos hacen al final del vídeo, pero en español no tiene ningún tipo de sentido. Vamos a escucharlo en inglés porque en español no tiene sentido. No sé qué, tornas y todo eso. A ver. Brumble around. Esta hace clara referencia a Rumble, ¿no? What pops in my head. Pops. Entiendo Poppy. Hostias, Rumble y Poppy me parecen una puta pasada y supercampeones muy buenos para lavar online. Ojo, aunque Rumble y Poppy también pueden jugar en la jugla, ojo con esto. Esto ya sí que se entiende más. Es que en español no tiene mucha gracia. Bueno, pues aquí, a ver, acaba el vídeo. No nos dice nada más. No, no. No hay ningún spoiler, nada más secreto. Bueno, pues nada. Vale. Conclusiones rápidas. Conclusiones rápidas. Ha saqué el vídeo bastante largo. Lo que pasa es que me ha gustado mucho. Vale. En general, vale, mi nota es bastante positiva. Comparado con las anteriores versiones de Wild Rift, esta me parece bastante positiva. Creo que vienen bastantes cambios. Sobre todo a mí el que más me importa es las clasificatorias. Sinceramente, creo que un juego, si no es divertido jugarlo o no tienes una experiencia satisfactoria de jugarlo, me parece que al final todo se cae, todo el resto cae por su pepe peso, ¿no? Es decir, puedes tener skins cojonudas, puedes tener cosas súper cojonudas que las tiene, pero si el sistema de juego no te acompaña, te flojea, ¿no? Pero bueno, me parece positivo. Ya hemos visto que en este parche lo están trabajando en ello. En el que viene dicen que van a hacer más cosas. Tendremos que ver las notas de las versiones oficiales. Recordad que esto es una pincelada. Los cambios de jugabilidad. Ahí ya estoy un poquito más... Nos falta ver grandes cosas. Nos falta ver un poquito más en profundidad del reward de Singed, del reward de Warwick. Nos falta ver un poquito... Pero eso de que te avise una alerta sonora de que aparece un jungla, eso me parece terrible. Desacostumbras a la gente a mirar automáticamente el minimapa para ser mejor jugador. Ojo, que la gente pinguea por avaricia y mucha gente suda de eso. Así que mucha gente se terminará comiendo los ganks. Pero esto sí que es verdad que el rol de la jungla lo va a dejar un poco raro, ¿vale? Porque muchas veces te aprovechas de los errores que hace la gente al no mirar el mapa. Y si aún encima tienes una señal para tontos que te avisa... Eso no me ha gustado absolutamente nada. En tema de la jugabilidad, así de rápido repaso, no hay grandes cosas más. Sí, bueno, en cambio de objetos y runes y tal, pero no nos dice exactamente qué. Habrá que verlo. Las skins me parecen una auténtica preciosidad, una chulada. Tenemos a Hemerdinger, tenemos a Ambesa. Nos faltará un tercer champ, que entiendo por el contexto que da que puede ser Víctor. Me encanta Víctor, es uno de mis favoritos. Así que mucho hype en eso. Y en el resto, bueno, eventos y temas temática que parece muy chula, obviamente, dentro del marco del aniversario de Arkane. Bueno, sin lugar a dudas, nota positiva por los feelings. Pero hay cosas que no me gustan. Sobre todo, para mí desde luego más positivo el emparejamiento. Quiero que me dejáis ahí en los comentarios que os ha parecido, qué es lo que más esperáis, qué es lo que más habéis ilusionado. Chicos y chicas, me ha gustado mucho este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Hasta mañana. Chau. 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 Chau.